Hola a todos, esto me lo preguntáis muchísimo, sobre todo en consulta. ¿Qué tenemos que tomar los veganos para no ponernos malos? Bien, pues hoy os traigo los 6 nutrientes que jamás, de los jamases, deberían faltar en una dieta vegana. Mirad, la dieta vegana, para aquel que decida tenerla, conlleva una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Entre ellos, evitar la diabetes tipo 2, el cáncer, la obesidad y mejorar nuestra presión arterial. Sin embargo, una dieta vegana mal planificada puede hacer que nuestro organismo tenga deficiencia de 6 nutrientes bastante esenciales, como serían la vitamina B12, el hierro, el calcio, el omega 3, las proteínas y la vitamina D. De esta manera, traeríamos a nuestra salud más perjuicios que beneficios. La falta de estos 6 nutrientes, por culpa de una dieta vegana mal planificada, ha sido relacionada con problemas neurológicos, anemias inexplicables, trastornos óseos y múltiples problemas de salud. Los veganos que están en mayor riesgo de sufrir este problema, obviamente son los niños, las mujeres embarazadas, las mujeres que están menstruando y las madres lactantes. Si estás siguiendo una dieta vegana y perteneces a alguna de estas categorías que acabo de decir, o simplemente acabas de aterrizar en el mundo del veganismo y del vegetarianismo, te recomiendo que revises y si es necesario modifiques tus hábitos para asegurarte de que estás obteniendo todos los días estos 6 nutrientes clave. Y para ello, pues a continuación te voy a contar cómo. El primero de ellos, la vitamina B12. La vitamina B12 mantiene sanos nuestros nervios, ayuda a fabricar la sangre y a reparar y construir nuestro ADN. Y el problema de la vitamina B12 es que se encuentra solo en alimentos de origen animal. Entonces, ¿qué puedes hacer si eres vegano y quieres tomar B12? Pues hay un truco muy sencillo. Comprar cereales fortificados con B12 o tofu fortificado con B12, leche de arroz fortificada con B12 o una opción que a mí me suele gustar mucho y os suelo recomendar es levadura nutricional reforzada con B12. Nunca más de una cucharada al día. Otra acción es tomar un suplemento de vitamina B12. ¿Más nutrientes necesarísimos? Las proteínas. Las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cada parte de nuestro cuerpo las contiene y la estructura básica de la proteína son los aminoácidos. Siempre os he comentado que los aminoácidos serían un poco como las piezas del lego que componen tu cuerpo. De manera que necesitas consumir estas cadenas de aminoácidos para poder reparar y producir células nuevas. Aquí no habría problema porque la dieta vegana tiene muchísimas opciones de proteínas. Puedes utilizar quinoa, cáñamo, lentejas, alubias negras, soja, algas, amaranto y múltiples opciones. No olvides incluir todos los días dos cucharadas soperas de proteína vegetal. Aunque estés comiendo legumbre, ¿vale? Que os conozco. No, yo tomo quinoa y luego tomo legumbre. Da igual. Te me metes dos cucharadas de algún preparado proteico. Yo suelo recomendar uno que hay, un preparado proteico que hay para deportistas del granero, que lleva una mezcla, si no recuerdo mal, de cáñamo, guisante y arroz. Porque no me suele gustar recomendar así a lo loco proteína de soja. Siguiente nutriente. El diarro. El diarro es fundamental para formar la sangre. El 70% del diarro de tu cuerpo está dividido por toda tu sangre. Y el resto, aunque andaba aparte por el hígado, está en tus músculos. Y además es que la deficiencia de hierro suele ser ya excesivamente habitual entre los veganos. Porque el diarro lo hay de dos tipos. El diarro animal o emo. Y el diarro no emo o hierro vegetal. Y obviamente el hierro no emo, es decir, el que se extrae de los vegetales, casi no es asimilable. Por lo tanto, si eres vegano, tienes que aumentar muchísimo más la cantidad de alimentos que contienen hierro que una persona no vegana. Y además tendrás que combinarlo con alimentos cítricos porque la vitamina C ayuda a la absorción de ese hierro. Y esto se traduce en que tendrás que aumentar tu ingesta de alubias, lentejas, garbanzos, vegetales de hoja verde, tempe, melaza, quinoa, las nueces y las semillas. Y si puedes, acompañar cualquiera de estas cosas siempre con algún cítrico, pimientos, papayas, kiwis, piñas, naranjas, mandarinas, limón, vallas, tomates. Anda que no tienes opciones. Pues mucho mejor. Otro también muy guerrero, pero este ya en vegano, vegetariano, no veganos, en topichichi. La vitamina D. Madre mía, la vitamina D. La vitamina D ayuda a absorber el calcio, inhibe, es decir, que evita que se produzca cierta hormona que tiene tendencia a debilitar los huesos, mejora tu función muscular y aumenta tu sistema inmune. Si eres vegano, revertir una deficiencia de vitamina D es sencillísimo. Ponte al sol. De 10 a 15 minutos en los antebrazos y en la cara, sin protección solar, es más que suficiente. Si eres más oscuro de piel, o eres negro, o mezclado con negro, o de alguna raza más oscuro que el blanco, tienes que aumentar tu exposición solar de 2 a 6 veces más. Porque, ya lo he comentado más veces, os cuesta muchísimo asimilar la vitamina D del sol. Misterios de las colores. ¿Que no quieres tomar el sol o que no hay sol donde vives? Pues tómate un suplemento de vitamina D y arreglado. Más cositas. El calcio. Este mineral que ayuda a los huesos, a los dientes, pero es que además es un gran partícipe de los electrolitos del cuerpo y de tu sistema nervioso. Y a que no sabíais además que el calcio ayuda a coagular tu sangre correctamente. Pues bien, existen mogollón de opciones no lácteas para absorber calcio. Este es de los más sencillitos. Verduras de hoja oscura como la col rizada, las espinacas, las coles, el brócoli, la col china, el bok choy, las algas, como la nori, la espirulina, la clorella, el tempeh orgánico, el tahini, las almendras, la leche de almendras, maravillosa, la mantequilla de almendras. Y en un momento dado, los suplementos orgánicos también son una opción. Yo aquí iría de cabeza hacia el coral de Okinawa. Y si puedes encontrar un coral de Okinawa que vaya ya con su vitamina D, pues ya fenomenal. Y por último, el omega 3. Gran guerra con el omega 3, los veganos, el omega vegetal, gran guerra aquí. El omega 3 es súper necesario para reforzar las neuronas de nuestro cerebro y para muchísimas cosas más. Estos ácidos grasos ayudan a proteger nuestro corazón y todo nuestro sistema circulatorio en general, aparte que son antiinflamatorios. Hay una muy buena fuente de omega 3 en las semillas de chía, en las de lino, en las nueces, en el aceite de nuez, en el aceite de colza, en el aceite de soja, las semillas de cáñamo, la avena, la quinoa, la espirulina y el aceite de oliva. Si eres vegano o vegetariano y me has oído nombrar varias veces una misma alimento, digasela espirulina, que tiene proteína, que tiene B12, que tiene calcio, que tiene omegas, estás tardando en meter espirulina en tu alimentación. Bueno, yo ya me despido de vosotros, recordaros que tenéis en Telegram un canal en abierto para saber todo lo que publico y lo que hago, ya que la plataforma hace lo que le apetece a ella y la opción de miembros del canal también la tenéis, tenéis todas las instrucciones abajo. Yo me despido de vosotros, no sin antes deciros que si eres vegano o vegetariano, por favor, suplementate con estas comidas tan sanas, sed muy feliz y reparte muchísima luz.